Desea me suerte Tengo que decirlo abiertamente Te suelo extrañar después de verte No quiero sonar muy atrevido Pero quiero estar solo contigo Antes de que otro te encuentre Oh no, 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 no Desea me suerte Oh no, 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 no Solo déjame ir borrando el espacio Cae entre tú y mis labios Oh no, 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 no Desea me suerte Porque ya me imaginé Si bien no te despertar Ir más allá quizás Quédate aquí que es necesario Dime tú si me equivoco Te gustaría diario Aunque pienses que esto es loco Y yo sé que quieres Lo sé No digas que no Lo único que puedo proponer es Oh no, 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 no Desea me suerte Oh no, 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 no Solo déjame ir borrando el espacio Y yo cae entre tú y mis labios Cae entre tú y mis labios Oh no, 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 no Desea me suerte Yo la necesito, baby Yo nunca te dejo en visto, no Contigo no hay que se compare Tu camino y paraliza la calle Dale, vamos a ser maldades Si siempre que te veo Te haces la que no sabe nadie Dale, vamos a ser maldades Que rico si te veo Y aunque al final no pase nada Desea me suerte Tengo que decirlo abiertamente Te suelo extrañar después de verte No quiero sonar muy atrevida Pero quiero estar solo contigo Y antes de que otra te encuentre Oh no, 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 no Desea me suerte Oh no, 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 no Solo déjame ir borrando el espacio Que hay el resto y mis labios Oh no, 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 no Me sigue La presión Chico, J. Corté Con Karo G Ey, Karo G Fino como el Haze House of Haze Ey, House of Haze Me sigue O no me sigue todavía Easy O no me sigue O no me sigue куда O no me sigue La presión